Hola, que tal, buenas noches. Estamos en esta ocasión para comunicarles a todas las personas que posiblemente iban a asistir al concierto de Galaxia y Gondisugay este día 5 de marzo en el auditorio de Tijuana. Desconocemos el hecho de por qué Galaxia no logró conectar el vuelo, solamente se nos comunicó que no llegó y por tal motivo nos vemos las consecuencias de cancelar el evento. El reembolso se comenzará a realizar a partir del día martes a las personas que adquirieron su boleto.